Música Señoras y señores estamos en Goshen New York Y nos encontramos en Legoland El parque de Lego más grande del mundo Si señores hay 10 parques en el mundo En Europa, en Asia y acá en Estados Unidos Pero este es nuevo Lo acabaron de abrir y huele a nuevo Esto está buenísimo Así que no se pierdan este video Música Música Las 7 tierras de Legoland New York Resort Están listas para visitar El nuevo parque de atracciones Queda ubicado en Goshen Y hace parte del Hudson Valley Este pueblo de Goshen Queda aproximadamente a una hora y media De Manhattan El tren no llega hasta aquí Así que puedes tomar un bus Desde la ciudad que sale Desde la estación del Port Authority La empresa que ofrece el traslado De ida y vuelta Cobra alrededor de 40 dólares Para mayores de 15 años Y 20 dólares Para niños menores de 14 años Visiten la página oficial De Legoland Si quieren más información de precios O para adquirir los boletos Si vienes en carro El estacionamiento no está incluido En el valor de la entrada Por lo que tienes que comprar Un boleto aparte Que cuesta 20 dólares online Si lo compras en la taquilla Cuesta 25 Así que es mejor Que lo compres con anticipación Este parque está abierto al público De domingo a domingo De 10 a.m. a 7 p.m. Bueno y lo que ven allá atrás Es el hotel de acá El hotel de Lego Lo van a abrir en agosto 6 Actualmente estamos grabando este video Recuerden 20 de julio del 2021 ¿Verdad? Sí Y lo van a abrir Tiene 250 habitaciones Así como temáticas de Lego Para los que les gustan Entonces si ustedes quieren venir A pasar un día entero acá Un fin de semana Y desconectarse de Manhattan Vengan aquí a Legoland Porque esto está buenísimo Vamos a entrar a nuestra primera atracción El carrusel que está hecho Con Legos Esto está Mira esto es un Lego Seguimos subiendo a un Lego Bueno y en la pura entrada Se encuentran The Big Shop Este lugar está increíble Está muy muy chévere ¿verdad? Sí, para los amantes de los Legos Pueden venir acá Y comprarse cosas que no encuentran En tiendas normales Legos Legos obviamente Y también pueden venir Y traer los suyos Que estén completos En buen estado Y cambiarlos por otros Entonces pues Nosotros no sabemos mucho de Legos Pero pues para los que son amantes Pues vengan acá Y visiten esta vienda Bueno yo vamos a parar acá Uno dice ¿Quién es usted? Entonces vamos a poner la mano Nos van a escanear Y vamos a ver qué sale Muy chévere este plan Muy bacano ¿cierto? Sí Es un plan que parece que fuera solo para niños Pero en serio se siente uno como niño acá Me los voy a comer a todos ¡Brick Tapia! ¡Vamos! ¡Vamos! Realmente este lugar está para Si ustedes quieren descansar como padres un rato Este lugar está increíble Porque los chicos Los niños se entretienen demasiado Entonces Un buen dato para venir a descansar Bueno en este momento Estamos haciendo la fila para un ride ¡Wow! Miren esto Solo Lego Lego, Lego, Lego Lego, Lego Legoland, Legoland Bueno una de las cosas que más nos ha llamado la atención Es el nivel de detalle Que uno se encuentra en las figuras de Lego Unas cosas que uno Unos dinosaurios Carros gigantes construidos con Lego O sea de verdad esto es un arte completo Y también algo que nos llama la atención Es que todas las atracciones Aunque son para niños Pueden subirse con los papás Entonces es un plan súper familiar Súper cool para las parejas Como nosotros que no tenemos hijos En serio está muy divertido el plan Porque se siente uno como niño O ver como todo este color Está muy chévere Así que súper recomendado este plan Aquí en el Hudson Valley Miren esta belleza de dragón Miren este detalle Miren esto Esto está una estructura Está hermosísimo Esto de verdad Bueno para ustedes que vengan en familia Vengan con niños Con adultos mayores Ustedes pueden alquilar a la entrada Unos carros eléctricos Para que anden por todo el parque O también pueden alquilar cochecitos Para los niños Por si ustedes no le traen el suyo Y también sillas de ruedas Para personas que sean discapacitadas O que tengan una enfermedad O ya personas mayores Que ya estén cansadas de caminar Entonces eso está un tip súper buenísimo Para que ustedes lo tengan en cuenta Cuando vengan aquí a Legoland New York Bueno acabamos de salir del ride Muy chévere En 3D Con sensores y todo Ustedes se mueven Y son muy muy bacanos Sí Eso es como Como ninjas Yo no sé Pero a mí me fue súper mal En el puntaje Yo hacía todo el tiempo así Y no mataba a nada En todos los rides toman fotos Entonces uno no va a posar para las fotos Pero tengan en cuenta que les toman fotos Para que al final Cuando termine el ride Siempre vayan y miren su foto Si les gusta pues la compran Si no pues no pasa nada Ahora sí Seguimos acá en Legoland Una nueva Una nueva Tierra La tierra de Caso De Caso La tierra Castillo Nos vamos a ir a Nos vamos a ir a un ride Es el más grande que hay acá Entonces vamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una montaña rusa? Sí es una montaña rusa Obviamente no es gigante Como los parques de diversiones gigantes Pero pues está chévere Es una montaña rusa Vamos aquí en la montaña rusa Más grande de Legoland A mí me da miedo Nos fuimos Nos fuimos Dios mío Yo con esta cámara Oh my gosh Vean esto Vean esto Esta vaina se fue Oh my gosh Oh my gosh Bueno, y al frente de esa montaña rusa se encuentra esta atracción donde la gente tiene que escalar. Una competencia, esto es una competencia. Bueno, acabamos de llegar al teatro, acabaron de empezar la función, hay dos funciones, ¿verdad? Sí, coincidencialmente acabamos de llegar, son las 4 y 45, acabo de empezar y hay otro a las 12 y media. Como dato curioso, este parque utilizó más de 30 millones de piezas de lego para construir como este tipo de figuras. Obviamente hay muchas figuras hechas en otros materiales y todo, pero estas que están así con solo legos, utilizaron más de 30 millones, o sea, esto es buenísimo para todos los amantes del lego. Bueno, y si ustedes quieren, pueden traer su botilito de agua y en estas estaciones que hay, ustedes lo llenan, acá está para que realmente necesitan traer agua, necesitan hidratarse porque es todo un día caminando, montándose en los rides y disfrutando con familia o con un novio o solo, como sea, entonces traigan para hidratarse. Otra cosa es que también aquí venden un vaso para que ustedes lo rellenen con soda o con hielo o con lo que ustedes sean. Si ustedes vuelven al parque, pueden volver a traer ese botilito y solamente les cuesta 8 dólares. Aquí les vamos a dejar los precios para que ustedes vean cómo es y para que sepan y lo compren. Y otra cosa que nos ha gustado mucho el parque, no sabemos si es porque hay poquitas personas, hoy es martes, pero miren, la maleta que traemos es gigante con el trípode y con todo. No nos han dicho nada en los rides, o sea, en todos los rides hemos entrado y no nos han dicho nada. De hecho, aquí hay lockers para que uno guarde sus cosas personales. Ustedes saben que en los parques a veces molestan que por las cámaras, que por las maletas, y aquí no nos han molestado para nada, no nos dicen nada, no nos han dejado grabar súper libre. Entonces, bueno, no sabemos si esto cambie con el tiempo cuando está lleno porque aún todavía están construyendo algunas partes. Está muy nuevo. Entonces, los baños están todavía... Súper limpios. Limpios, nuevecitos. O sea, en serio, está muy bien organizado este parque, está muy bien estructurado las estaciones, no son muy grandes, no son tampoco muy pequeñas, son... Está para un día, está para caminar tranquilos, o sea, bien, vamos bien. Sí. Bueno, llegamos para mí, esta es mi parte favorita del parque. Sí, Miniland, es la última parte del recorrido y de verdad que está súper, súper cool porque están construidas las ciudades con solo mini Legos, o sea, eso es una cosa increíble. Esto está Washington, Luciana, está Las Vegas, está Goshen, que es el pueblo de acá donde está construido este parque. Está Manhattan. No, está muy bacano, esto paga el viaje. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, compartanlo, escriban, comenten todo lo que quieran. Sí, está muy bueno este plan para que vengan en familia, con niños, con adultos mayores, de verdad, está genial. Está un parque súper tranquilo, muy bien organizado, la atención excelente. Así que vengan aquí a visitar el Hudson Valley, el tesoro escondido de Nueva York. Bye, bye. 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 Bye.